Consulta jurídica gratis con el Magíster en Derecho Público Antonio Quejada Vélez. Contamos con un equipo de abogados en distintas especialidades. Litigamos en Derecho Penal, Laboral, Administrativo, Civil y Familia. Le asesoramos referente a la pandemia con sus decretos presidenciales, pago de impuesto y multa de tránsito. Nuestra dirección es calle 99, 12A, 46, Barrio Obrero, entrando por el tío, celular 314-464-9652.